¡Bienvenidos a Clic Polo! Mi nombre es Memo Gracida y voy a estar hablando para Clic Polo. Soy Adolfo Cambiasso y voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Santiago Ballester y voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Fernando Arata, director de Polo del Polo Challenge y voy a estar en Clic Polo. Hola, soy Frenl Lizaldo y voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Bautista Rastúa y voy a estar hablando en Clic Polo. Amigo de Clic Polo, acá está Adolfo Cambiasso. Mila Cambiasso. Les deseo un feliz año para todos, que tengan mucha salud y espero que sigan los éxitos como vienen siendo todos estos años. Y bueno, ser parte de esto de Clic Polo siempre es lindo, así que les mando un fuerte abrazo. Hola, quería decirles feliz Navidad y feliz año nuevo a toda la gente de Clic Polo y a toda la gente que mira Clic Polo. Y en especial mandar los saludos a Carlos que, gracias, acá de vuelta en mis vacaciones me sigue haciendo trabajar. Gracias, gracias. Hola amigos de Clic Polo, quería desearles un muy feliz año. Y bueno, que este 2017 traiga mucha salud, felicidad y mucho polo. Un beso grande. Hola a todos de acá de Washington, el campo. Les mando un abrazo grande. Que tengan feliz Navidad y Ano Nuevo. Y saludos a todos Clic Polo y todos los seguidores. Un abrazo grande. Chau. Hola, soy el Corchito Zabaleta. Un gran saludo para Clic Polo. Felices fiestas. Y felicitaciones por el gran año de Clic Polo de 2016 y por un mejor 2017. Soy Eduardo Egui, desde Intendente de Albiar La Pampa. Y le quiero mandar a todos los seguidores de Clic Polo y Clic Polo TV una feliz noche buena, una feliz Navidad, un buen fin de año y los deseos de buena salud y felicidad para el 2017. Feliz Navidad. ¡Jojo, jojo! Bueno, Memo, el honor de todos los años tenerte en Palermo. ¿Cómo va viendo el torneo? ¿Hace cuánto estás en Argentina? ¿Cómo son tus planes? Acabo de llegar, así que estoy nuevito. No, el torneo de Palermo siempre es muy interesante, muy atractivo. Los mejores jugadores del mundo, los mejores caballos, las mejores organizaciones. Y siempre es, para nosotros los polistas, es el tiempo para estar en la Argentina. ¿Qué recuerdos tenés de tu época y qué cambios ves? Porque es un polo totalmente distinto a aquel que te coronó a vos con Santana a este actual. El polo ha cambiado en muchos aspectos. Yo creo que lo principal es los caballos. Ahora se usan entre 15 y 20 caballos por jugador. Antes usábamos 4 o 5 máximo. El polo es más de control, menos juego de equipo. Pero al final de cuentas, cuando llegas a la final y a la semifinal de Palermo, siempre se juega como equipo. Y el mejor equipo siempre gana. Se dice mucho en los jugadores de tu época, ¿no? Que cambiar un caballo en un cháquer era una ofensa. Hoy juegan de a 3 caballos por cháquer. Bueno, son etapas y son costumbres, ¿no? Sí, exactamente. Cuando jugábamos nosotros, nuestros caballos jugaban 2 chokers sin falla. Y ahora juegan 3 caballos por cháquer. Son costumbres. No que los caballos sean mejores o peores, pero es una costumbre que los jugadores tienen acceso a cantidad de caballos y por lo tanto los usan. Y ellos piensan que es un mejor sistema y lo usan. ¿Te gusta más el polo de tu época o el actual para ver como espectador? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo que el polo anterior era mucho más atractivo, mucho más excitante, mucho más apasionado. Ahora los jugadores tienen mucho más... ...commitments, ¿no? De jugar afuera, de jugar diferentes torneos, llegan un poquito cansados. Hay muchas variaciones en los deportistas de esta época, de los polistas. Y por lo tanto, antes los polistas jugaban nada más Palermo. O sea, que venían con todas las fuerzas, con toda la energía, con toda la organización para jugar un torneo. Ahora se juegan 20 torneos al año. Por lo tanto, hay un desgaste natural. Pero yo creo que el polo es atractivo. El polo siempre te divierte, ya sea por la diferencia, o por el sistema, o por el equipo, o por lo que sea. Siempre se encuentra una atracción en el juego. Pero anteriormente se jugaba más como un juego de equipo y era importante. Era mandatorio y era casi una religión pasar la pelota lo más pronto posible. Ahora es lo contrario. Hay que guardar la pelota lo más largo posible. Por lo tanto, son dos estilos diferentes de juego. O sea, como parte, como espectador, vos preferís un coronel Suárez Santa Ana que un La Delfina de la Artina. Todos los días. Yo creo que es, y sobre todo la pasión que había antes, yo creo que es una diferencia, ¿no? Como te dije anteriormente, ahora los jugadores se dividen en varias responsabilidades, podría decir. Entonces, por lo tanto, no están tan enfocados en un torneo porque tienen que dividirse. Pero la pasión yo creo que se ha perdido un poquito en el polo. Sin criticar a los jugadores de ahora, son mucho más talentosos que en cualquier época. Eso es obvio. Pero la pasión le está faltando un poquito al deporte y lo cual se nota en las tribunas, se nota en la expectativa, se nota en la tendencia que hay en los juegos. ¿Cómo es un año hoy en la vida de memografía? ¿Cómo pasas tus 12 meses? Sigo la costumbre, sigo viajando. Me estoy dedicado a dar clínicas de polo, me encanta enseñar. Y me paso en Florida el invierno, primavera en México, verano en Santa Bárbara, otoño en México y después a Argentina, la última parte de la primavera en Argentina. Y después de vuelta a Palm Beach. Así que estamos en movimiento todo el tiempo. Pero siguiendo con la pasión de que es el deporte del polo para nosotros y tratando de transmitirlo a futuras generaciones. ¡Gracias! 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 Santiago, ¿qué significa para vos ser el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Creador de Caballos de Polo? Y Carlos, imagínate que empecé con el fundador de la asociación, con Alberto Egi, allá por el año 80, yo ya estaba trabajando con él en caballos deportivos y cuando se decidió fundar la asociación fui el primer inspector porque no había nadie que lo hiciera, no porque supiera, así que después de 32 años llegar a ser presidente de esta prestigiosa asociación es leyendo un artículo de Cambiazo que decía que se le habían cumplido muchísimos sueños en el caso de los clones y creo que para mí esto es un sueño. ¿Cuál es el trabajo que hace día a día el presidente de esta asociación? ¿Con qué te encontraste? No, no, es decir que el recambio institucional se va dando por consenso, yo ya era vicepresidente, hace muchos años que estoy en el consejo directivo, he trabajado para muchos presidentes y para muchos equipos, así que tenemos un consejo directivo muy laburador, lleno de gente con ganas de vocación de servicio y ganas de hacer cosas, así que no te voy a decir que lo dirijo, es estar al tanto de todo lo que tenemos que hacer, las actividades, sobre todo en esta época que son muchas de la asociación de criadores. Bien, al que no conoce cuáles son las actividades, por ejemplo, ¿cómo le resumís tus tres tareas fundamentales al frente de la asociación? No, bueno, hoy principalmente durante el Abierto de Palermo, en todos los partidos que se juegan en Palermo, entregamos manta, tenemos que estar entregando en todos los otros torneos importantes que se están jugando, también tenemos desarrollando el remate de la asociación de criadores, también estamos con el tema del Salón de la Fama, planificando su lanzamiento para el año 2017, así que, bueno, actividades varias. Bien, estás diciendo una novedad, ¿en qué va a consistir el Salón de la Fama? El Salón de la Fama, como es en otras partes del mundo, son los 10 mejores caballos votados por los 34 días de Handicap que hay, seguramente sean un poquito más de 10, hoy ya está la votación hecha, nos falta ver cómo lo lanzamos, ayer tuvimos reunión de comisión y decidimos la metodología a seguir, y cómo íbamos a hacer las filmaciones, juntar toda la información de cada uno de los caballos y poder ponerlo el año que viene, mostrárselo al público. Bien, estamos en Clipolo, damos muchas primicias. ¿Quién ganó la votación? La votación la ganó la cuartetera, obviamente, la cuartetera, segunda la Luna, tercera la Marselleza, y bueno, ya prontito podremos publicarlo todo, pero lo histórico y lo genial es que 34 días de Handicap que hay en la Argentina hoy en día, hicieron todos, votaron, todos participaron, hubo un gran conceso para lograr el objetivo, que era empezar a premiar y recordar a los grandes caballos que tuvo y que produjo el polo argentino. La última, y justo nombraste cuartetera, y con el presidente anterior, Delfín Uranga, hablamos del tema clones, y clones y cuartetera van muy de la mano, en Palermo ya ha ganado un premio, ¿cuál es tu opinión de los clones? Si nosotros nos retrotraemos al estatuto cuando se fundó la Asociación de Criadores, allá en el año 84, no me acuerdo bien si es el artículo 2 o 3, en un inciso, dice que se va a promover la inseminación artificial, el trasplante embrionario, y cualquier otra técnica que nos lleve a tener un excelente caballo. Antes de ser un clon, son estupendas yeguas, extraordinarias yeguas deportivas. Entonces creo que el objetivo de la Asociación está cumplido, así como Cambioso creo que hoy día dijo, y explicó en algún reportaje que él se había incumplido un sueño, para la Asociación de Criadores también. ¿Qué significa para vos? Algo más de cuartetera todavía. No sé qué quiere. Para mí es un honor, aparte creo que ganó por muchos votos, y eso dice aún más lo que yo creía de la yegua, que no solo se ve bien, sino que jugarla es un placer. Yo sin duda sigo diciendo lo mismo, es la mejor yegua que he vivido. ¿Vos a quién votaste primera? ¿Te acordás? Yo creo que la cuartetera. ¿Y segunda? Digo, una no tuya. Creo que la marcelesa. Que salió tercera, vino cuartetera, luna, marcelesa. Y bueno, creo que anduve por ahí. Sí. Después, no me acuerdo bien que voté, pero me acuerdo que la cilibrada la voté, no me acuerdo que la millonaria, que era una cilibrada de Gonzalo ahí, creo que la voté. No me acuerdo, lo que pasa es que te quedan afuera tanto de bueno que voté el famoso Chesney de Carlos Graciela, no me acuerdo, había... Hacer un top ten tuyo sabe ser difícil, ¿no? Porque empezás a contar cuartetera, cura, colibrí, lobo, es difícil. Sí, lo más obvio. ¿Cuál es tu top trick? No sé qué parada, ¿no? ¿Qué me dios? Cuartetera, cura, de los cuello, cuartetera, cura, Buenaventura. Atrás dejas al colibrí, el famoso colibrí. Sí, el colibrí, lo que pasa es que esos tricks que te nombres son más universales, creo que son caballos que puede jugar cualquiera. Lo dejé y lo manejaba yo. Y ahora se cierra el ciclo con los clones cuartetera, que como hablamos tanto hoy, ya están jugando Palermo, los dos chakers van a jugar, o sea, están sintiendo. están rindiendo muy bien y nada, bueno, estoy tratando también un poco de cuidar como para cuando los necesite aún más tenerlo apretado. Bien, ¿la cuartetera no va a jugar nunca más un partido ni siquiera de torneo menor? No, ¿o le queda un partido homenaje? No, podríamos pensar en un partido homenaje la que viene o no, pero como nunca me lo propusieron, no, no quise molestarla y ganarla y hacer todo el training nuevamente. Bueno, acá está la idea para que el polo, para pensar el partido homenaje, la mejor churga de la historia. no, 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 por eso, por eso. Experience, professionalism, strength, talent, these are the core values of Estudio ML. Estudio ML en la historia. No te queda bien, te quieres correr, 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 corazón. Run, run, as fast as you can, attack or relax, attack your gingerbread man. Gracias por ver el video Bueno Fran, está cerrando un gran 2016, acaba de ganar la provincia de la 1 de Palermo y recién hablábamos que jugaste muchos torneos, llegaste a muchos finales, ganaste varias copas ¿Hacemos el repaso? Sí, la verdad que fue una temporada muy buena que arrancamos los metros altos, pudimos llegar al final del metro alto, ganamos el metro mediano Sí, la verdad que la temporada fue buena, jugué un montón de copas y nada, la verdad que fue muy buena, este año no viajé, me quedé en Argentina y nada, vine con bastante ganas de jugar al polo en la temporada así que por suerte me pude sacar las ganas de jugar ¿Se nota para un jugador el hecho de no viajar, cómo mejora cuando sea la temporada argentina? No, no sé si no mejora, yo en lo personal la verdad que me quedé jugando prácticas y haciendo caballos nuevos y eso en la pampa y la verdad que me quedé con las ganas de competir y nada, de poder competir contra estar en competencia y probarse uno y probar los caballos y estar ahí que es lo más lindo esa adrenalina de poder jugar y poder competir es lo más lindo y lo que más extrañaba Lo más importante obviamente fue la cámara, que ganaste con alegría ¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo fue la final? No, la verdad que sí, con alegría jugamos toda la temporada juntos la verdad que sí, veníamos, habíamos jugado tres torneos, habíamos llegado a la final, no podíamos ganar y por suerte se nos dio en la cámara, que fue la más importante para nosotros, que más veníamos esperando y sí, la verdad que el equipo estaba muy bueno y nada, por suerte se nos dio, teníamos tres compañerazos y por suerte pudimos ganar, que estuvo muy muy bueno Cuando en el polo se habla mucho de pasar de 8 a 10 equipos, se habla de jugadores que necesitan más oportunidad y entre varios que se nombran, se nombran a vos ¿Cómo lo tomás? Primero en lo personal y segundo, ¿qué pensás que hay que hacer? No, en lo personal yo creo que nada, me encantaría que sea de 10 equipos que haya más lugar para nada, para todos los chicos que por ahí venimos peleando y la verdad que la clasificación está muy competitiva yo creo que está buenísimo que haya la clasificación, que todos los años todos tengan la posibilidad de jugarla de tener la posibilidad de jugar a Palermo pero sí, por ahí que haya dos plazas más para jugar Palermo estaría buenísimo la verdad que este año Cría Yatay como la guionita demostraron que son equipos que nada, que pueden estar a la altura que son chicos que vienen peleando de abajo y la verdad que nada, ahí quedaron afuera un montón de jugadores que también pueden llegar a jugar y nada, me parece que estaría bueno que sea de 10 equipos Hay que ver qué pasa, ¿no? Pero ese sería uno de tus objetivos 2017, Palermo Sí, la verdad que me encantaría volver a jugar abierto, este año decidí por ahí no jugar clasificación pero sí, la verdad que tengo muchas ganas de volver a jugar Palermo y volver a competir contra los mejores que es donde más se aprende Buena salida del throw, viene de la gente de Chapalufu, empieza a correr Bauti está ahí, y se viene Bauti, se viene Bauti, la bocha que va muy abierta, tiene que jugar un cobotazo ahí Bauti, adentro, va la bocha, consigue el gol y empata Indio Chapalufu porque la gente de la Dolphina está jugando muy bien, muy bien en equipo pero Chapalufu está necesitando un poco más y lo está encontrando Bautista Egui, autor de 10 goles esta tarde 15, 15 a 15 estamos Pito va a volver en defensa por la Dolphina, check's up, has a look, taps the ball back inside Pite Merlos gets the block on his man, he's gone past one, here's Adolfo Cambiasso, past another goes past Picky like he wasn't there Adolfo Cambiasso's taking them all on, takes another tap, looks for the next shot, drive what a goal by Adolfo, sensational he's already beaten two players when he gets to here, goes past the third and there's the next shot, fantastic goal Anero, la bucha que rebotaba, le va a quedar a Pablo Pantono para intentar sacarla Marcos que reclamaba, el Artina que se viene de contra y el Artina que va, y el Artina que va, y a correr, y a correr un buen approach Matías Pantono que quiere buscar y sacar a Anero que sin embargo sigue corriendo para buscarlo Matías ahora se lo sacan y le sacan la marca a Gonzalito, tranquilo Pablo, está, 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 está y esto es gol del Artina 2017, contá que novedad va a tener el Polo Dominicana, una temporada que empezó en 2016 pero va creciendo y va a tener novedad en el año que viene Bueno Carlitos, las principales novedades es que se mejoraron las canchas, que el año pasado fue todo medio, no las apuradas, pero no con el tiempo que queríamos este año las canchas están tremendas, el ingeniero Batro es el que está a cargo yo como decía recién, tuve 17 visitas del ingeniero, o sea que las canchas están bárbaras este, las novedades también más importantes después de un año, los caballos muchos se preguntaba el tema de la Piro, no tuvimos ningún caso, los caballos que entraron salieron y los que se quedaron en la isla, que fueron muchísimos, arriba de 100 caballos están todos bárbaros, hicieron tres, tres exámenes, así que eso es la novedad no la novedad, sino que se están haciendo bien las cosas En lo deportivo también hay avances, ¿no? Bueno, en lo deportivo tremendos avances, ¿por qué? Porque el año pasado tuvimos 8 equipos y una sola copa del Vasco, este año tenemos 6 organizaciones de primer nivel que ahora te voy a ir diciendo y tenemos un Vasco, ¿por qué? Porque el dominicano nos ha apoyado de una manera excepcional, entonces va a haber 3 copas del Vasco, o sea que tenemos 5 equipos de 22 goles los 4 meses y 6 y 7 equipos de 12 goles, o sea que hay un movimiento increíble y sobre todo los patrones, eso es lo que me llamó la atención para bien Bueno, están viendo los hermanos Mannix, los Tocalino, los Novillo Astrada, Pancho Benzadón, el Bete Donovan estos dos genios que tenemos de la Dolfina que la han pasado y han hecho muchísimo para que esto siga eso es lo que me pone muy contento, los jugadores, durante el año uno dice se olvidan de República Dominicana, no, una vez por vez sonaba el teléfono Juan Martín Nero, Rulo, ¿cómo está todo? Sonaba el teléfono Pelón Stirling, sonaba el teléfono Pancho Benzadón y creo que eso se logra por la calidez humana que tenemos y la buena onda y las ganas que queremos que esto salga adelante, todas las familias que han venido la han pasado increíble todos los periodistas, falta que vengas vos obviamente, todos los periodistas que han venido la han pasado de maravillas porque esa es la idea, la idea es que haya polo del máximo nivel como está viendo, que las canchas estén bárbaras, que era lo que tuvimos que mejorar y lo mejoramos, tenemos las canchas de casa de campo dos, que son excepcionales tenemos las dos de lechulla que están increíbles y tenemos dos más en los costados que son de Tony Rivera y de Rafa Pérez Díez, que se han hecho a nuevo, hemos traído tecnología de todos lados, ha venido la maquinaria de lo que nos pidió el ingeniero, lo tuvo entonces eso a mi personalmente me pone feliz y tan contento que estamos la familia Arata Monteverde que tuvimos un dominicano en la isla, nació silvestre, así que imaginate lo bien que estamos y yo quiero que esto siga y que todos ustedes la pasen barro y que el polo sea del máximo nivel estaban las monjitas confirmado, ahora por unos problemas se tuvo que bajar pero imaginate, alegría, monjita, lechuza, casa de campo, que más, que más organizaciones lo importante es que en una época de crisis en el mundo en general, que también afecta al polo que vaya surgiendo un lugar donde muchos jugadores argentinos y de todo el mundo pueden ir a jugar, eso es valioso en estos tiempos Totalmente de acuerdo, el polo, que vos lo sabes más que nadie, es cíclico hay momentos que sube, hay momentos que baja, ahora estamos en un bajón y sin embargo República Dominicana está creciendo como nadie ya te digo, 5 y casi 6 equipos del alto, de 22 goles, que para mi va a haber 6 y tengo 6 y 7 en la 12 goles, o sea que estamos teniendo 11, 12 equipos entre el alto y el bajo imaginate lo que es el trabajo para veterinarios, para herreros, para peticeros, para profesionales, para todo muy apoyados por República Dominicana, uno levanta el teléfono y habla con quien sea porque están todos muy entusiasmados y después otra de las cosas Carlos que tiene es el lugar, el lugar es magnífico imaginate, playa, sol, arena, programas y la familia feliz 4 canchas de golf adentro de casa de campo, un lugar de tiro la marina más importante del Caribe, pesca es más, justo dos, no sé, por ejemplo Iñaki Laprida que le salió un trabajo increíble por más tiempo ayer me decía, Rulo me quiero matar que no voy a República Dominicana quiero volver por favor y por supuesto Iñaki, hacé tu trabajo pero siempre el lugar, lo tenés Nacho Novillo apoyó en nuestro proyecto y está entonces están todos, todos quieren volver hubo cambios de jugadores, otra de las cosas buenas jugadores que el año pasado jugaban en otros equipos como Silvestre Donovan, este año lo agarró casa de campo y uno de casa de campo fue para otra organización el bajo handicap, el bajo handicap con un esfuerzo abismal porque sabés que esto requiere mucho esfuerzo no solo económico, pero ahí están presentes jugadores de 6, 7, 8 goles jugando el bajo y te digo otra cosa, y llega un momento que no hay más porque tenemos que seguir trayendo caballos porque esto se va para arriba en serio que no hay más que no hay más que no hay más que no hay más y se va para arriba del paso y el balance del paso en general el balance de la temporada estuvo positivo jugamos torneos más de más alto hándicap eso es la idea del club que sabe jugar mejores torneos y creo que nos faltó un poquito en las finales que perdimos dos o tres pero bueno llegamos a las instancias finales que eso también está bueno y creo que vamos a ver cada temporada chica bien calculo como dice el refrán y la realidad es que para creciendo siempre hay que ir subiendo el nivel sí no empezamos en el paso empezó con 0 6 y ahora estamos jugando este año la cámara y yo que jugamos la provincia la presidente la campaña la municipalidad jugamos un montón de torneos que hace unos dos años atrás no estaban está muy lejos así que bueno no es positivo y hay que aprender mucho todavía puesta meterse en ese polo y en lo personal no contento un poco quería hacer un poco mejor papel en la cámara pero no no se dio pero pero bueno positivo aprende un montón de cosas y jugar ese nivel de todo te cambia y está muy bueno pues recién dijiste la temporada chica uno imagina que bueno la idea es seguir apuntando fuerte teniendo en cuenta que en la temporada chica de este año el paso fue finalista de la república de la república sí sí la mitre jugamos también si vamos a encarar lo mismo que la temporada chica que pasamos ahora así que sí ya ahora en esta semana juntar a hablar y a ver qué equipo armamos y es tu objetivo personal para el 2017 ganar la cámara que ha grabado hacemos esta nota diciembre 2017 y en esta época ponemos en la frasecita como maradona misión a ganar el mundial jugar la semi o la final de la cámara hacer buen papel en la cámara por amigos de clic polo tengan un feliz 2017 y mis deseos que al criador le nazca su próximo crack que el bolista gane esa copa que siempre quiso la novia enamorada que le proponga matrimonio y que pipite huaín convoque todas abrazo grande hola soy joaquín pitalúa y quería desearles unas felices fiestas y muy buen 2017 a todos los lectores y la gente de la edición de clic polo un abrazo soy pite merlos desde maría pia trenclauken a todos los fans de clic polo les quiero decir un buen 2017 con salud con familia paz y con laburo felicidades para todos nos estamos viendo hola amigos de clic polo soy matías vial y de acá es de india quería desearles un muy buen fin de año y que este 2017 sea mejor todavía un abrazo grande un saludo a todos los amigos de clic polo aquí desde costa careyes méxico guillermo esteta presidente de la federación mexicana de polo feliz año para todos y polos y por qué por qué por qué por qué por qué por qué conoces a mario que mario la que te lo puso en el armario